La calahuala es un helecho que en la parte posterior de sus hojas alargadas muestra sus esporas anaranjadas como se puede ver en la foto. Bolitas y bolitas anaranjadas donde guardan sus esporas. Este helecho es un poderoso antienvejecimiento porque entre los muchos minerales que contiene, contiene selenio en grandes cantidades y el selenio es un promotor de la síntesis de colágeno en nuestra piel. Mañana en directo, lunes después del mediodía. No te lo puedes perder. Esta es la hoja de la calahuala, el helecho. Para que la vea bien. El señor va a arrancar la raíz, el rizoma, que se encuentra como un parásito pegado de un árbol mayor. Ahí está. Ahí hay que escarbarle la raíz y saca el tronquito, que es el rizoma, como si fuera un jengibre. Para que aprendan a reconocerla.